El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado las obras de reforma del campo de fútbol de Chamberí, que ha permitido dotar a este espacio de césped artificial, una nueva iluminación y diversas mejoras. El deporte es muy importante para el Ayuntamiento de Salamanca. Hemos hecho muchísimas inversiones para que los ciudadanos de Salamanca puedan practicar el deporte, no solo fútbol. Hoy estamos viendo este campo de fútbol, podríamos hablar de otros. Y también lo importante que es que desde el Ayuntamiento ayudemos a los clubes deportivos y a las federaciones para que todas las personas puedan realizar la práctica deportiva de una manera lo más organizada posible. Estas obras se suman a diferentes actuaciones que el consistorio está llevando a cabo en instalaciones deportivas de la ciudad, demostrando el compromiso por el fomento del deporte para todos los almantinos.